Bienvenidos a una nueva historia de rap La historia de Simba, el Ray León Esta es mi historia, presten atención De como mi vida se transformó Cambié de arriba bajo lo que nunca pensé Y llegué a ser el príncipe de todo Wakanda Forever Nací muy pequeño y un poco troll Y un chango muy mono me cargó Miré hacia abajo y quise reír Pero me asusté y me hice pis Un día mi padre me dijo en serio Nada de esto será tuyo si quieres ser rapero Mi tío Skull se molestó Y un plan con las hienas arregló Mi padre murió y fue algo extraño Un millón de vacas lo pisotearon Mi tío me dijo Tienes que marcharte Y yo le dije ponte desodorante Casi me comieron unos pollos voladores Y me salvaron unos cuates molones Mi amigo el jabalí y la suricata Me enseñaron a comer cucarachas Un día mi padre me dijo desde el cielo Pelea con tu tío no seas pendejo Así lo hice y lo derroté Y llegué a ser el príncipe de todo Belén Wakanda Quise decir Wakanda Rayos Una buena historia de rap Y llegué a ser el príncipe de todo Belén Y llegué a ser el príncipe de todo Belén Y llegué a ser el príncipe de todo Belén